¿Alguien al te llamo? Sí, papá. Avísame, boludo. No, decisión mía. Ya sé, sí, bueno, bueno, pero... Que a mí Dios me dijo, pero yo... Después de decisión mía le pido los compactos a hacer. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Tiene la diferencia de intensidad? Sí, sí. Sí, colorado, ¿no? Sí. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Si juegamos para Estela hemos hecho contado ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El gorila boludo! ¡Nacho! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bien, Lino Rani! ¡Bien, Lino Rani! ¡Bien, Lino Rani! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y con favor? ¡No, no, no! ¡Bien, Lino Rani! ¡Bien! Todo arriba, todo arriba! Bien, 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 Gonzalo, bien. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ordena, ordena! ¡Pareja! ¡Pareja la presión! ¡Pareja la presión! ¡Loposte, izquierda! ¡Loposte, izquierda! ¡Ordena, ordena! ¡Ordena, ordena! ¡Malca más abierto, Diego! ¡Inquierda! ¡Vamos, Bibi! ¡Vamos, Bibi! ¡Viene Fermín! ¡La primera fase, dale! ¡Inventante! ¡Viene Fermín! ¡Mamigo más chico! ¡Ale, Juan! ¿Qué pasa si el otro tipo de mandero va a ir al pedo sin nadie, sin rumbo? Y aparte de Pantera no es que se va a agachar para buscarla. ¡Presión! 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 ¡Están habilitados todos! ¡Están habilitados! ¡Tiene cámara lenta! ¡Tiene cámara lenta, chanchi! ¡Es terrible! ¡No, pero se tiró en cámara lenta de verdad! ¡Eso! ¡Oh! ¡Mierda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Eh? Sí. Al borde del... Ahí. Gracias. ¿También se cortó? Gracias. 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 Uy, qué denso cuando te pasa de eso. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! Uy, sí, a Nacho lo manda a chocar ahí, capaz que no rompe tanto, pero... ...que botanearon entre tres, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! ¡Mierda, mamá! Bueno, uno, dos, para atrás, tres. ¡Arriba! 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 Está solo, está solo. Está más flaquito y solo. Estaba ahí, estuvo bien la compañía. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, cinco metros! ¡Ahí! ¡Ah! ¿Pero qué están haciendo? Sacá al aire y poné un 8. No, no boludo, ellos sacaron uno los dos tenés formado menos. Sí, pero ah, porque tu tienes que ser Eenquilibrada la escrava. Claro, claro. Se que anda sortiendo sin 8. ¡Bien! 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 Sandra, ¿me hace un favor? ¡Bien! 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 Me paro rápido, me paro rápido Guántaselo, allá atrás ¡Sí, señor! ¡Ganá, ganá! ¡Ganá! ¡Ganá, gol, chico, ciencias! ¡Ganá, creo que! ¡No me preocupo! ¡Maya no voy a hacer nada! ¡Ganá, go, go! ¡Ganá, go! ¡Solato! ¡Sí, Spencer! ¡Sale derecho! ¡Sale derecho! ¡Dame la! ¡Vamos, vamos! ¡Move las patas! ¡Dale, power! ¡Dale! ¡Usted no psae! ¡Mamírate, chanchi! ¡Dale, power! ¡Ahí es para mandarlo al chancho, amigo! ¡Sí! ¡Gon! ¡Gon! ¡Tomate tu tiempo! ¿Todo bien, Gordi? No, al otro. Otro Gordi. ¡Está claro! No lo va a matar a la Vitoral, lo va a matar a la Vitoral, lo va a matar a la Vitoral. ¡Sí! ¡Gon! 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 Fue lo rápido que está en el tamco, dale! ¡Gon! ¡Gon! ¡Sacalo al 3! ¡Sacalo al 3! ¡Sacalo al 3! ¡Sacalo al 3! ¡Dale que hay upside! ¡Dale el upside! ¡Palo! 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 ¡No! ¡Palo! 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 ¡Dale que no hay 10! ¡Dale que no hay 10! ¡Y a 10 se arroba! ¡Junce! ¡Junce! ¡Palo! ¡Ey, ya lo sabemos! ¡No tienen otra jugada! ¡No, pero! ¡Siema la mía, vení! ¡Ya lo sabemos! ¡Vamos estar más concentrados! ¡Vamos estar mentalizados! ¡Dale! ¡Ya lo sabemos! ¡Alá! 228 Salmón Arriba Arriba Afuera ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! 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 Aplausos 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 Estamos a un metro y el 8 Y el 7 y el 8 Estamos a un metro y el 8 Aplausos Se la saca y se la de Justo donde esta el cañito Aplausos No se que nada los que lo pusieron Son unos hijos de puta Mariano arriba Creo que igual Habia que ver bien que paso Cuando Román salió con la pelota Algo paso ¡Mucho! 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 Te dice el juego dale ¡Ajera! ¡Bravo! 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 ¿Cómo se llama el chico de a Bozov, de Carancho? El problema que tiene el nuevo D.F. Y se vino en el verano con 20 kilos de más. ¿Otra vez? Sí. ¿Este vea? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. Yo creo que no sé quién no corre. Lo recupié y le di una fecha... ¡No, mojó! ¡No, corre, corre! Le dimos una fecha al IMEI y le tenía que bajar. Yo bajó 12. Tiene que bajar 8 más. Si no, se quedará. No me di cuenta de que le cambió tanto el D.F. ¿Lo ves, eh? Que tiene más músculo, presión múscula. Vamos, estaba resenteado. Estaba hablando. ¡Ja! Fórmase dos puntos. No, no. O sea, yo creo que la autonomía está más estilizado. Antes de una bola... Si se lo vea, vamos a bajar. Es lo que tiene mucha celulita en las piernas. Que no hay que sacarle eso. Un momento. ¡Bien! 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 Nacho, lo hizo el play? Si. Toma la alegre. ¡Bien! La verdad que mira... Con el pibe, deben de hacer un proje de esfuerzo de... ¡Diputa! ¡Diputa! ¡Diputalo! ¡Diputalo! ¡Diputa! ¡Pero tenés que levantar, Mariano! ¡Ese lecran, ese lecran! ¡Ese lecran, goes! Toma el pita y se queda con la pelota. ¡Palo, palo! Toma el pita y se queda con la pelota, por eso le trajo. No me pareció que haya entrado al costado. El marca la entrada de la pelota. Si, lleva la pelota con el pie. Me pateo acá. Mirá lo que le digo para que el muero se aloja. Uno y dos pateo la pelota de la pelota. Y termina cobrando penaltas para nosotros, la entrada lateral. O sea, penaltas para nosotros, pero después que lo pateamos y todo, inventó una entrada lateral. ¿Quién eligió? Uno y dos. Montes. ¡Maldés! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! ¡No, muéste! ¡Vamos a tres! ¡Cuidado! ¡Cuidado de acá! ¡Es mía! Se que queda. Correcto, correcto. Me dejaron la nafta para sostener el ritmo en los primeros 20 o 25 minutos. Se quemaron los cuernos. Hay cambio, hay unos cambios. Adelante hay unos cambios. Adelante hay unos cambios. Sí, el piloto lo va a tener ahí. Discutá la cola, discutá la cola. Quemaron combustible el loco. Tienen el toro a la izquierda. No caenlo. No caenlo. No caenlo. 'smsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsms A uno con Nacho, pero vamos a online He dejado compilado Nacho ¿Se lo hacía Nacho? Está bokeando 34 Vean cómo está, está desorbitado Miguel Marman ¿Viste cómo va? Es infalible ¡Vamos Rosario! Se han enviado Casas, pero recién no era más chico Esto es muy interesante la categoría más chico en el grupo Tengo que marcar un 8 del M1 y sé único que te marqué en el pasado, ¿verdad? Que es el jerarquero de fútbol y... En el pasado te rompí la bola porque era más chico, pero... Si mantiene el nivel que tiene, este año es va a ser... ¿2001, eh? ¿2001? ¿2001? No, es... No, es... No... No, es... No, es... No, es... No, es... ¡Bien! Pero no hay chance de que te dé un pase. No, pero para mí es para las 4 de 6. Y los back lo manden, viste, como de señuelo adelante. Y si te la hace, la da ahí. Si no, lo pongo espalda. O sea, el tercero es el pantalón. ¡Dale, dale, dale! Poco facu, eh. ¡Vamos, Vuelva! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale el último pelota! A mí se sacaba, termina, eso. ¡Sí, señor! No, no, decía que era justo para sacarla. el fullback tiene muy buen pie pero bueno, pegadas picas salen me parece que lo miró para igual se la pone ahí es un suicidio vamos grosario si, si, lo conseguí si hay que pagarle la gente recibe los patos dénmelo dale mano salud salud saludo saludo dale dale saludo 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 armate ya tengo que llegar yo soy el primero en llegar dale escutalo 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 7 9 9 10 10 10 8 10 10 10 10 Tiene buenas patas, pueden tener ingenieros, tiene lo que hacer. Después del 7 es muy bocón, pero nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Marre, marre, marre. Primero, venga. Está bueno, está bueno, está bueno. Marre, marre. Marre, marre. Marre, marre, marre. No, no, no. No, no, no. ¡Uzai! ¡Uzai, amigo, usted no esai! ¡Uzai! ¡No estés, amigo! ¡No quede el último hombre! ¡Uzai, amigo! Fue Lucho a cagar los pies, fue Lucho a cagar los pies. Fue Lucho a cagar los pies. Fue el flaco de ti. Fue Lucho a cagar los pies. Fue Lucho a cagar los pies. ¡Fue Lucho a cagar los pies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Número 4 viste, ah mira lo que vamos, Número 4 bien, interesante Viste la caga que se manda el chanchi? ¡Bueno paletín! Acá el pibe de aquí se mete en el bote de esa chanchi Por ir a querer empujarlo y pasar algo En vez de hacerle interno La concha de tu madre, que aquí se mueve todo Es más nervioso que nosotros Control Kaku Control aquí Control Control aquí Voy a tener el archivo que tengo, boludo ¡Tamán! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Mielos! ¡Bolí! ¡Bienes mal! ¡Bienes mal! ¡Bienes mal! Quitaste, Bolí, en el uno. ¡Buena, Valentín! ¡Buena! Esto recién empieza, dale. ¡Biquita! ¡Quién es el traje! ¡Gentile! ¡Gentile! Yo pensé que era Lain, pero dicen que el pibe... ...apoyó antes, no vemos el apoyo. ¡Bienes mal! ¡Bienes que los cambios! ¡Bienes que todo errores de propios! ¡No! ¡Bienes que va a patear! ¡Bienes que va a patear! ¡Bienes mal! ¡Bienes mal! Este es un multilámino, a la izquierda, no tiene mucha pinta pero por alá no tiene nada, no importa pero bueno ¿Y es por la falla? Si por eso te dice Quiero sacar al chancho segurás Y se mandó 3 cada año conociendo a la gana Leandro Chico, esta Román Uy sale, pero ¿cuál es el kilómetro de gana? Un ¡Jugá el silbato! ¡Jugá el silbato! Se la agarraba, se va con la pala No tuve un buen partido, pero lo leyó bien No tuve un buen partido, pero lo leyó bien Y si el minuto de oro me reventa ¡Tento el 8! ¡Tento el 8! ¡Juanse! ¡Juanse ya! Subil, Juanse ¡Juanse ¡Juanse! ¡Juanse ya! ¡Juanse ya! ¡Juanse los cra boredos! ¡Juanse la examen! ¡Juanse! ¡Juanse los craoppios! ¡Durra! Le voy a poner el equipo adelante. ¿Una que la pase o ya...? No, también es el de la de Melfir y se está... Tremendo como topeteo, boludo. No, es de Robles. Qué bárbaro, boludo. Es duro. Sí, porque no parece tan... No es Jerónimo, ponerle que es placar. ¡Discutalo, discutalo! Disputalo en la escuela, disputalo atrás, disputalo atrás. ¿No puede salir? ¡Bien, chévere! ¡Bien, chévere! No nos cambian, eh. ¡No! ¡No, esto es tú! ¡No! ¡No! ¡No, pero Maté no pase esa. No, 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 parece que hay. ¡Ja, ja, ja! Última de molate, que no se moló acá, mamá. ¡Ya está, Fer, ya está! ¡Págalo, págalo, págalo, págalo! ¡Ven, chévere! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ven, ven! El Franco Barle volvió ahora, ¿me hacían? Sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Fíjate de aquel lado son tus jugadores todos están metidos adentro de aquel lado tiene que estar de este lado en el área técnica ¡Gracias! 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 ¡Fuega de fuera! ¡Fuega de fuera! ¡Fuega de fuera! Yo lo paso sin audio CHARRO Arrens ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Control! ¡Control! ¡Gracias al 14! ¡¿Qué? El Luka la dejó toda dentro, dijo todas las que mataron, las que fue adentro, la otra que no la dio acá que hiciste una heroica... Esta, pero esta que está adentro, la última, Mateo La última, para la primera la dejó Ahí estaba Tobía Garo pero es machito, Tobía Garo aquí en la misión Amarela 14 minutos Sí señor, corrido ¡Acá, dale, acá, dale! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos los árboles! ¡Feliz! 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 Uhhh, lo que agarra este pino Si, que eso va a ser No, no, igual el caño ese es insoportable Uhhh, pase viejo ¿Cómo le llega a Win a conectar con el COVID? Sí, lo hay en serio que a la época Cómo Win no llega a conectar con el 10 Falt está muy atrás y se encuentra la vrai Mushroom Sí, sí, la buscó, la encontró como la encontró Escocia contra Inglaterra. Qué lástima, sí. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima. ¡Circulá! ¡Circulen! ¡Mueven las patas, dale! ¡Circulen! ¡Mueven las patas, dale! ¡Mueven las patas! 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 ¡Mueven las patas ¡Agua! 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 ¡Eco en el Silo! ¡Pase! 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 ¿Pase? ¡Fuego el chumba! ¡Fuego el chumba! no es la culpa, amigo no es la culpa, amigo yo estoy quedando hablando no, amigo pero no era culpa mía era porque estaba en el centro y el que estaba en el centro no trabajaba el club ah si, está medio loco 15 y 8 aquí en... aquí en... en realidad están todos el colo si querían no está ahí lo ven no, dice así vos lo compartías en realidad están todos lo que quieren empezar es tanto si hay que empezar a laburar sobre los 2001 ¿gienes más pibe? si bien Román ahí, a última no, también no, no, no que... ¿no eres más pibe? es mucho más que... con sólo las... muchísimo pero... a futuro, es más el otro borde saca 10 centímetros 20 kilos 17, 8 que mala recepción la cabeza el físico de Pantera con la cabeza de Juan de Manuel Manuel Matagudo ponga sin penales sin penales 22 22 sin penales sin penales es crucial tienes miedo es cierto es responsabilidad ¿cuál es el factor X? es un asesino cuando Raúl te pregunte ¿qué es el factor X? es un asesino la pasa bien la pasa bien pero aparte no está loco mal, porque el flaco Nake va como instalado va y engancha va y engancha si, si, si me voy a hacer otro ojo porque nosotros no somos jugados me estoy atrapando, a mi me estoy quedando el cuello que veo que la rende la voz bordó boludo salió el sol pero este viento zafa, nosotros venimos preparados para las lluvias teníamos piloto, paraguas, lona bolsa de residuos ¡Gantale el break! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Pare, pare, pare! ¡Para, para! ¡Para, para! No, no, me están mal parados ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vaya colo! ¡Vaya colo! ¡Está cambiando de pantera el guacho! ¡Vaya colo! 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 que ha venido 1.20, boludo, muy bien la cara de Choma que ha venido 1.20 porque si fuera se me pasó la cabeza a Román quedó, boludo, mirá mirá como va no lo vieron todavía no, no, pero que no le avisa el Arry no, no, pero que no le avisa el Arry es como está le está avisando el Arry ah, no, el hombro tira lindo aparte, guacho no, no, los golpeó a todos falta que lo golpea al árbitro es terrible recibe a ver, cochi no, 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 no al polo me lo llevaría al clavar para que cuando lo otro está envolido les caiga a palo a todos bueno, contacto está envolido de contacto colo, haced tu laburo que lindo que lindo que lindo está a este uno más uno le debe dar una letra si 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 no lo había escuchado nunca eso si tiene cara de aparte que no importa nada no porque tiene una piloma en la casa terrible viene aca y no falta se escapa tiene dificultades pero si capaz que todo la vida solucionada si como todo solucionado esto es un pibe que que le mete huevos que esta aca porque tiene ganas pará se pone 28 se mete que los viejos separados no no se porque nunca quise preguntar en detalles pero siempre que 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 más allá de la calidad que tiene que va a ser un muy buen jugador cuando entienda algunas cosas es guerrero si, si le gusta golpear se gusta bien Bauti Canet, decimos ¿Cuánto queda? 5 5 5 vaya a romar eso es penal déjale la pelota Nacho no le busqué la pelota si pasa una pelota si, ahí era para pasar si, pero capaz si la venencia sea loca no pasa bueno, me parece que ya no no hay chance no, 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 que no no debe razonar más nada hace 20 minutos que está jugando en el tomado también me gusta contra si, es un gran jugador si, parecía como que si ganamos clasificamos y porque está peleando todo si, para mí si para mí si ahora, vos pensás esto si ganás 2 de 3 no entrás y no, porque si no, son 2 de 4 son 2 de 3 ¿y era el segundo? ¿te las pongo? ¿cómo? si, para mí entras para mí entras si vos tenés tu juguena claro ¿a quién le ganó? a todos el primero le ganó a a todos le ganó a Mendoza y le ganó a a Santiago a Santiago a Santiago, perdón Mendoza Mendoza le ganó a los 3 claro ah no, perdió tiene 2 hay que ver quién le mete más puntos a Santiago por eso te digo los bonos me lo han metido porque si todos le metieron un bono nosotros no te quedabas con uno menos acá y vos no sacaste un bono de defensa 44-10 va aquel ¿están pateando todo? sí sí es inteligente el 10 es la segunda vez que lo hace aparte es inteligente y tiene recursos sí ¿cómo es el resultado? 28 ¡seguí ahí! ¡seguí ahí! ¡seguí ahí! ¡vamos Rosario! el que lo sacaron fue al 15 Nico viste que nos gustó 24-17 mirá como es la chica Santiago no, el del 15 me parece que está del centro pero había pasado centro ahora no está ahí está sí, está para patear los palos sí, está hasta el 15 sí, sí, sí está para patear los palos gracias no metemos ese tricito ahí en el 15 me decía no, el fuerte no, el grande no, el grande no no, el grande Sí, sí, está faltando, bueno, ha corrido uno, ponerle que falten tres. ¿Cuánto falta? Le falta tres. Son dos tres convertidos, es mucho. Oye, qué partido post te pide. En todos los partidos que vimos, Nico, es el más desequilibrante que vi. Y el Chomba, el mejor hooker, digamos, sacamos el tamaño. No, no, Urovich. Ah, yo no lo vi, claro. No, nada, Urovich. Ah, yo no lo vi. Trenes. Y es mucho más grandote. Sí, bro, es más alto y más ancho. Ah, yo no lo vi. Me cuesta mucho menos la idea de llevar la pelota. Sí, todo está bien fuerte. Sí, se desgasta menos. Bueno, Román bien. Ahí te puedo decir, el mejor, de los partidos que yo vi, pero... Mejor derecho. Córdoba. ¿Te acuerdas de faltando dos derechos? Sí, dos derechos. De faltando dos, pero de Córdoba, de San Juan, de San Juan, de San Juan. No, 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 nada. Sí, acá lo que me mata es que lo hablamos con Raul Andi, que como el Scrum es un metro y medio. Se despide un poco... Sí, pero vivimos más lo que hacen afuera. Sí, sí, sí. La verdad, yo el Scrum se lo vi, salvo que sea un boludo que se cae todo el tiempo. Y el nuevo este no está... Va, jugala, jugala. No hay que un condición, el único, pero el otro día después de ir con San Juan se equivoca en todo. ¡Bruno! ¡Hay que jugar! La cola 1-3-3 1-3-3 ¿Qué hace Leandro? Calla Leandro Jugarlo, jugalo 35 y medio, no sé cuánto puede quedar 3 minutos ¿Cuánto va? Corrido 37 Corrido en 37 ¿Puede ser? Si le explicamos que le explicamos de pedo Porque como estaría No importa, no importa Eso es anécdota Las llamadas que vienen nadie se acuerda Si le andré escondido allá La leyeron mal, eh Ponga Uy, favor, pase Cuidado, cuida Cuidado Si le dibas Pincarás, pescarás Pincarás Pincarás Ata 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué festeja no entiendo? No entiendo el festejo, boludo No entiendo La verdad que creo que la primera vez en todo el segundo tiempo que están en el 22, boludo ¿Y clasifican ellos o no nosotros? Sí, no sé, lo que festejo no tengo idea No, y salen a cargar, evidentemente deben ser esos dos puntos Si no, boludo... Sí, pero no entiendo, guacho Muy bueno No, no tiene ni idea Muy bueno ¿Para qué? No, yo les paso después el enlace para que ustedes descarguen ¿Para qué pasa por tu río? Pero...